Acompáñanos a Dolarama a comprar unas cositas para nuestro nuevo departamento en Canadá. Amamos esta tienda, aquí puedes encontrar una gran variedad de productos a un excelente precio. Elegimos estos utensilios de cocina a solo $2.75 dólares cada uno y este paquete de cubiertos a $4.75. Necesitábamos cuchillos así que elegimos estos, pero la verdad es que hay una gran variedad de tamaños. Miren estos hermosos portacubiertos, nos encantaron. También necesitábamos un dispensador de jabón y esponjas. Estas eran 10 por tan solo $1.25. Y encontramos esta Scrub Mommy por $4. Estos hermosos organizadores de bambú por $4.50 cada uno se ven y se sienten increíbles. También este distribuidor de cereal por $5. Para el baño encontramos este set de limpieza también por $5. Y sinceramente a nosotros nos encanta comprar aquí todas las cosas de limpieza porque venden una gran variedad de productos de excelentes marcas. También necesitábamos unos platos y miren estos, hay de diferentes colores y tamaños, se sienten muy resistentes. Compramos estas hermosas tazas a $1.79, aunque aún no tenemos cafetera.